¡Ey! ¡Hola lo que estoy en internet! Sean todos bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal ¡Y compañeros! Estamos acá con mi amigo el Trompas ¿Cómo estás amigo Trompas? Este es mi amigo el Trompas ¿Ven lo largo de la trompa? Así me mide el amor por ustedes ¡Tengo miedo! Pero bueno compañeros, como se habrán dado cuenta ¿Qué es esto que está ahí en el fondo? ¿Qué es eso que está ahí en el fondo? ¡Ah! ¡Mira! Son como naves espaciales ¡Oh man! ¡Están épicas! Pero bueno compañeros, como se habrán dado cuenta Me tardé un poquito más esta vez en traer un nuevo video de Minecraft Pokken Edition Pero como les dije la otra vez, si yo veía que el video tenía mucho apoyo Lo iba a traer más seguido Y como el último video no les fue muy bien que digamos Me dije a mi mismo, ok, ok, ok Si la comunidad de Minecraft Pokken Edition No quiere ver mis videos, no voy a subir nunca más un maldito video Hasta que me arrepentí y bueno, ahora estoy grabando este, ¿no? Pero bueno compañeros, como siempre les digo Si quieren más videos de Minecraft Pokken Edition en el canal Y que lo suban más seguido Apoyen mucho este video Compártanlo por Twitter, por Facebook, por Whatsapp, por Snapchat, por Skype Por correo, por señal de humo O sea, compártanlo por todos lados Para que el video palmitas siga subiendo más seguido a Minecraft Pokken Edition Y compañeros, como habrán visto en el título Ya me pude poner un texture pack, men O sea, yo... ¿Qué le pasa a ese? Men, hay uno que se está ahogando Ahí, pobrecito, que alguien lo ayude Yo no sabía cómo poner texture pack en Minecraft Pokken Edition Hasta que aprendí cómo poner texture pack Y compañeros, hoy les traigo mi texture pack Pero bueno chicos, les voy a dejar el link de descarga abajo en la descripción de este video Para que vean lo épico y lo increíble que es este pack Y si utilizan mi texture pack en su Minecraft Mándenme capturas, fotitos por Twitter Que mi Twitter está abajo en la descripción de este video Así que era compañeros, como ya aprendí a poner texture pack Recomiéndeme packs que estén buenos para traerlos en próximos videos Y sin más que hablar compañeros, vamos a unas partidas Bueno compañeros, a punto de comenzar la primera partida Para que vean lo increíble que es mi texture pack Seguramente muchos de ustedes no lo conocían Un amigo me creó este texture pack El men era dibujante Así que este texture pack está hecho por un dibujante Así como están escuchando compañeros Así de increíble es mi texture pack Hecho por un dibujante Díganme, ¿Quién tiene un texture pack hecho por un dibujante? Nadie, papá, solamente el dios palmita Y como se habrán dado cuenta El texture pack más que nada está inspirado en mi skin Como verán, miren, miren, miren la espada Miren lo que es la espada Y si me pongo la armadura La pechera, por ejemplo, esta pechera También es de mi... O sea, la pechera está inspirada en mi skin Ahora, a medida que va pasando el tiempo Le voy a ir mostrando el pack A ver, a ese me lo podría haber tirado Pero no tengo con qué Vamos a hacer puente para el centro A ver, puente para el medio Muy bien, tengo que aprender a hacer puente Me tengo que aprender a hacer puente Me quedé sin bloque, me cago Entonces ya me quedé sin bloque Vamos a agarrar bloquecitos con la mano Uy, 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 acá tenemos a uno Men, ey, ey, calmate, calmate Calmate, loco de mierda Esto por acá, vale Uf, uy, 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 uy Calmate, joven Oiga, 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 cálmense Cálmense, le va a alguien por atrás Cálmense que le van por atrás Madre mía, este men está loco A ver, este va a saltar, eh Dale, salta, perrito Salta, no, voy a saltar más acá Voy a saltar más acá Dale, dale, dale No, este men se me hace que era sub Sub, sub ¡Eh! No, no es sub, está loco Buah, muerto A ver, ¿y sus cositas, men? No, yo quería sus cosas Creo que las agarré, eh Muy bien, compañeros Vamos bien, mira Acá tenemos a otro Acá tenemos a otro Pobrecito Se va a quemar Se quema, muy bien Se va a quemar Está, está que arde, mira Está que arde el Steve ¡Muérase! ¡Muérase! Muerto el Steve, men Muerto el Steve Men, eh, no se muere No se muere, no se muere Eh, men ¡Es hacker! ¡Es hacker! A ver Uy, puse mala lava A ver, a ver, señor Bueno, no se pone la lava Ahí está, a ver ¿Se muere? No se muere, eh Mira, 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 mira Es indestructible ¡No, men! No se muere ¿Qué le pasa? Le doy con el arco Ah, miren el arco Miren lo que es el arco También es de mi personaje Bueno, vamos a dejarlo ahí Porque si no, no se va a morir más El Steve Está muy bueno Está, está bastante bueno Con un casquito Y creo que estamos listos Muy bien, acá tengo un casco Acá tengo el casco Miren, el casco Es mi, es mi cabecita Y si se la pone, ven Miren, miren lo que hace Ven Es mi skin, men O sea, la verdad que está bastante bueno A mí me gusta Y a ver, creo que por acá hay alguien Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Acá hay uno con ganas de morir Amigo, bájese de ahí Bájese de ahí Bájese Bájese de ahí, ratón Bájese de ahí Que lo voy a matar No se hace el puente, joven No se hace el puente No se burle de mí Necesito comida Necesito comida urgente No, 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 no Joven, necesito comida, joven A ver, amigo A ver, amigo Se baja de ahí Amigo, se baja de ahí Amigo, bájese de ahí No, no subas No subas No se... Ay, se cayó Se cayó la rata Muerto Muy bien A ver, ¿quién queda? Ah, queda uno solo, eh Queda uno solo, compañeros Y ganamos esta partida fácilmente Madre mía Qué crack últimamente Estoy jugando como un profesional A este juego, eh A ver, gente Queda uno Que no sé dónde estará Ah, seguramente debe ser el men Que no se podía mover O sea, este men es un fantasma Este que está acá es un fantasma No está dentro del juego No sé por qué O sea, sí se le puede pegar y todo Pero... Compa Compa Eh... Vos si sos real Vos si sos real, compa Vos si sos real Si sos realmente laiao No, se va, se me va, se me va Se me escapa Joven, no se me... Ay, joven, jovencito Jovencito ¿Qué está haciendo? Men, ¿qué estás haciendo? Buah La gané porque soy un crack, papá ¿Esto qué es? A ver, Space Market Creo que es una tienda Ok Mod disfraz de ángel LOL ¿Te venden mod? Tipo... Oh, men Está buenísimo Uy, te dan alas Se dan alas, men Te dan alas ¿Qué es esto? Mini compañero Este sí está bueno Un mini compañero ¿Se imaginan un mini palmita? No, men ¿Cuánto cuesta? 830M Puse comprar No se ha podido financiar la compra Comprueba tu conexión a internet Ah, soy pobre, men Muy bien, compañero Siguiente partida del día Y van a ver que esta la vamos a ganar A lo loco Ok En esta partida vamos a intentar hacernos varias kills Así que rápidamente agarramos esto Quiero ir a buscar kills Así que vamos a hacerlo todo muy, pero muy rápido Esto por acá Bueno, tampoco tan rápido Porque no es que yo sea un profesional en este juego Vamos, vamos por este A ver, puente, puente, puente Puente de abuelita estoy haciendo Porque soy un pendejo Uy, se me va ahí Uy, se me va Se me va uno Se me va uno Se me va uno No te me vas a ir, pa No te me vas a ir Muy bien, vamos Se muere, se muere Muy bien, ahí lo tenemos Vamos, joven Muerto, listo Matamos al primero ¿Qué tenía de bueno este? Bolitas, bolitas Tenía bolitas Y creo que nada más A ver, acá tenemos a otro Acá tenemos a otro Acá tenemos a otro Vamos Joven 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 Joven, cálmese ¿Dónde está? No lo veo ¿Lo maté? Ah, sí, sí, se murió Men, no lo había visto What the fuck No viene nadie al centro ¿Por qué nadie viene al centro? ¿Qué tienen miedo? ¿Qué les pasa, malditos locos de mierda? Creo que acá hay uno Muy bien, acá tenemos a uno Joven Se va a quemar con la lava Joven, cuídese Cuidado con la lava Joven, muerto Vamos, seguimos Soy un profesional Soy un profesional de este juego Seguimos, seguimos Puente así Puente, puente Vamos, puente Hacelo más rápido Chingada madre Hacelo más rápido Oh, acá tenemos a otro Muerto No me para nadie No me para nadie Jovencito, cae Pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo Estoy loco, men Estoy loco Estoy de mento, bitch Uh, uh Quedan dos, eh Quedan dos Y los quiero matar Yo a los dos que quedan A ver, acá tenemos a uno Eh, joven, joven Joven Vamos, joven Muy bien Buah, el autoclick, men El autoclick El autoclick funciona Jejeje Ay, permita Estás usando hacks ¿Cómo voy a usar hacks, men? Eh, joven Eh, joven Buah, amigo Estás muerto, amigo Estás muerto, amigo Mira, ¿cuánto me maté? Creo que me lo maté a todos Yo solo, eh Oh, Dios, palmita El de las patitas Y su colita Ok, compañeros Última partida La partida En donde lo vamos a jugar Todo, compañeros Acá vamos a dejar la vida Vamos a ir rápidamente A matar a todo el mundo A intentar ganar un montón de kills Listo, amigos Vamos, vamos Para el centro Pum, 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 pum Purum, pum, pum Eh, ¿qué tengo acá? No, ya viene uno por atrás Ya me vino uno por atrás Compañeros Calmate Calmate, loco Calmate, loco de mierda Loco de mierda Calmate, loco de mierda ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? ¿Empuje eso? Eh, no le puedo pegar Muerto tu casa, ratón A ver, la cuestión ahora Es encontrar gente Que venga para el centro O sea, nadie viene para el centro Tienen miedo A ver, este no viene Muy bien Acá tampoco viene nadie Salta, amigo Salta, muy bien Te doy con un flechazo Y te empiezo a pegar Un montón de veces Ahí lo tenemos Le di dos golpes Ven y lo manda a Narnia Con dos golpazos Lo manda a dormir Creo que viene uno por acá Amigo mío Mi nombre es Palmita Más conocido como El dios Palmita El dios todopoderoso Palmita Y te vas a morir Muerto a tu casa, bebé Muy bien No se dejó nada Ahí lo seguimos Seguimos, seguimos Acá viene uno más Acá viene uno más Con muchas ganas de morir Este men tiene tantas ganas de morir Que yo le voy a llenar de flechas Así que, amigo Vamos, amigo Amigo, amigo, amigo Men, estoy imparable ¿Dónde dice cuántas skins me voy haciendo? ¿Dónde la dice? Vamos, amigo Amigo, amigo Te doy 360 Brilly Bro Wildly Breeze Muerto Y el último Queda uno solo Y está ahí, men Queda uno solo Y está ahí El men cree que no lo vi A ver, dejame poner bloques Malito Ah, están flotando los bloques Los bloques flotan Ok, este amigo por acá A ver si puedo hacer un Un Brilly A ver si puedo hacer un Brilly Bro No, men, que asco Que asco Uy, la espada Poneme la espada Poneme la espada Poneme la espada Men, literal Soy el dios De este juego Literal, eh Bueno, gente Acá estoy dentro del auto Con una chiqui baby Hola, chiquita Besito en la cara Y bueno, chicos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Chicos, ya saben que si el video les gustó No se olviden de suscribirse Activar la campanita Y dejan un buen like Y compartan este video Si quieren que suba Minecraft Pocket Edition Más seguido en este canal Y nada, compañeros Le voy a dejar el link de descarga Abajo en la descripción Al igual que el canal Del creador Del Texture Pack Bueno, no del creador Sino de la persona Que convirtió el Texture Pack De PC Al Texture Pack De Minecraft Pocket Edition Le voy a dejar su canal Abajo en la descripción también Y nada, compañeros Recuerden que tengo un canal secundario En el cual subo Free Fire Que también está abajo En la descripción de este video Al igual que mi Twitter Y todas mis redes sociales Así que nada, compañeros Cuídense Los vemos Hasta la próxima Chau, chau Un gran youtuber Es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes La boca cuadrada Pa' dejarte A toda la familia De loquitos Va a amarlos Bienvenido al canal Del maestro Palma Carlos Un gran youtuber Es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes La boca cuadrada Pa' dejarte A toda la familia De loquitos Va a amarlos Bienvenido al canal Bienvenido al canal